y la imagen aquí me doy el lujo de pintarla más grandecita va a pintarla de 200 x 200 ah bueno y aquí nos llama ítem logo aquí se llama model company logo vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha corramos el proyecto no va llenando estas cositas, es bueno irla cerrando listo, ah bueno ahí perdí ahí se me vio de una, voy a darle logo no estoy logueo con ningún usuario, no me muestra compañía ahora voy a loguearme con voy a loguearme con el taxes entonces si me logueo con taxes tampoco tengo logo si me miro en usuarios el usuario a ver, este es de tengo aquí un usuario ta ta ta, usuarios donde muestra Alice, donde muestra la compañía ah bueno aquí está alpina, alpina, no tengo ninguno de voy a crear a la usuaria Angelina y voy a crearla esta es Angelina Jolie va a ser de que foto ah bueno pongámosle aquí Angelina teléfono cualquier cosa dirección cualquier otra departamento pongámosle aquí cualquiera compañía Adidas ahí está entonces he creado a la usuaria Angelina de que? de Adidas entonces si me logueo con Angelina logueo login y nos logueamos con Angelina entonces ya nos aparece Adidas ahí está ahora ella cuando entra que departamentos puede ver si nos venimos aquí a File Categories no me debería ver los Yoguris solamente que debería haber solamente debería haber y modificar los departamentos y crear departamentos de que? de Adidas no debe crear departamentos de otra cosa es cuando empezamos a limitar la funcionalidad por usuario entonces como hacemos eso? fácil simplemente vamos a venirnos aquí al controlador de categorías y ojo que esta misma matraca nos toca hacerla ya de ahora en adelante para todos los modelos entonces aquí le estamos diciendo cuando entra al index de categorías él está diciendo debe categorías include la company yo ya no necesito que me incluya las compañías pa que? si eso ni lo vamos a mostrar él pone ese include es para yo poder mostrarle la descripción de la compañía más fácil le digo que cuando entre me busque las categorías del usuario entonces como hacemos para saber el usuario tengo que encontrar cual es el usuario logueado para saber de que compañía es entonces vamos a hacer esto vamos a buscar el usuario antes de entrar a index voy a crear un objeto user y el user es igual a que? advi.users.where busqueme los usuarios donde el usuario punto username donde el código del usuario sea igual al usuario logueado y quien es el usuario logueado? es el objeto user punto identity punto name y aquí no olviden colocarle el punto first or default ahora hay posibilidades de que ese usuario no exista hay posibilidades aquí siempre debe existir porque si yo me acabé de entrar acá es porque soy un usuario pero cual es la única posibilidad? que pronto yo entre por acá y en otra estación me lo borren es casi que imposible porque eso es cuestión de milisegundos de igual yo prefiero validarlo le voy a decir si el usuario es bueno hacer esta validación que es casi imposible que se dé pero bueno usted sabe que ley de Murphy si puede pasar pasa si el usuario es igual a nul no voy a poder entrar aquí a categorías si el usuario es igual a nul lo voy a devolver de aquí de una vez le voy a decir return y le voy a hacer un redirect to action y para donde lo vamos a mandar vamos a mandarlo para la vista index del controlador on si hago esto si dado el remoto caso que por alguna situación adversa de la vida el usuario ya no existe él me lo va a tirar aljón no me lo va a dejar entrar ahí ahora si llegamos aquí ya tenemos el usuario entonces decir muéstrame las categorías pero no me las muestre todas voy a decirle muéstrame las categorías donde le vamos a decir aquí donde la categoría donde el category company id sea igual a que donde el category company id sea igual al user punto company id entonces que estamos mostrando solamente las categorías de los usuarios solamente vamos a mostrar las categorías de la compañía a la cual pertenece el usuario entonces vamos a probar ahora si si entro con un usuario de alpina me vamos a los yogures si entro con un usuario de adidas me vamos a mostrar los zapatos los tenis y las pues para mantener las tenis y las camisetas entonces vamos a darle play al project a ver como queda la vuelta si le damos play aquí por eso le puse el loguito al inicio porque siempre uno dice yo con quien estoy logueado como le damos aquí estamos logueados con adidas si estoy logueado con adidas y me meto a file categories que vemos este company ya lo puedo quitar de aquí entonces solamente era temporal entonces como ya lo puedo quitar quitémoslo de una vez entonces vengo al index ¿cómo lo quitamos? lo más fácil de este mundo vamos a ir aquí al index de categories y voy a decirle que ya no me interesa que me muestre el company name quítale el company name taram vea más espacio ahorro refresh entonces estoy logueado con un usuario de adidas entonces que me muestra los zapatos y las camisetas voy a desloguearme voy a tener que loguear primero con taxes porque no recuerdo un usuario de alpina si me logueo con taxes veo los usuarios y un usuario de alpina puede ser Brad ah listo el viejo Brad entonces si me logueo ahorita con un usuario de alpina si me logueo aquí como Brad entonces ya estoy logueado con un usuario de alpina si me meto a categories que veo veo los quesos y los yogures taram ahora cuando yo le digo create new ya no deberíamos también la compañía para que de una él no me la tiene que pedir yo sé que yo soy un usuario de alpina entonces cualquier categoría que yo cree la voy a crear de alpina entonces ahí es cuando nos toca empezar a meterle mano a esos controladores que lo vamos a hacer como le hacemos fácil vea pues vamos a irnos entonces a arreglar el categories controller para que solamente nos funcione con la compañía la cual yo estoy logueado facilito empecemos por el create viene en el create el que hace en el create él viene aquí en el create lo primero que arma es el viva de compañías quítelo porque lo va a quitar ya no lo necesito ya no va a entrar de combo vos entonces no necesito el viva lo que si necesito es mandarle a la vista de que categoría soy porque si no le mando a la vista de que categoría soy después me voy a embalar para grabar ese registro entonces como sé de que categoría soy vea este esto lo vamos a utilizar mucho voy a copiar el usuario el usuario siempre debe existir solamente por una validación ya ultra es casi imposible que no exista pero es bueno validarlo entonces que hago voy a buscar el usuario logueado siempre voy a buscarme el usuario logueado entonces vengo aquí y busco el usuario logueado tarán si yo no lo quiero estar buscando todo el tiempo fácil le creo un constructor a esta clase venga hagámoslo creemosle un constructor a esto y en el categories controller vamos a buscar el usuario logueado para no estar para no estar que? para no estar buscándolo todo el tiempo como? para no estar buscando el usuario todo el tiempo hagamos lo siguiente voy a crear aquí un objeto privado de tipo user lo voy a llamar user y este user lo voy a lo voy a epa y este user creémoselo aquí en el constructor acá para no estarlo buscando todo el tiempo y no buscarlo una sola vez entonces en el constructor de la clase lo primero que hace es que él viene y busca el usuario y aquí simplemente valido si el usuario igual a nulo me evito pues un acceso a base de datos entonces si el usuario igual a nulo para afuera lo mismo vamos a hacer aquí cuando haga el create entonces cuando le digo create pues me ahorro es eso si el usuario igual a nulo para afuera ahora si el usuario no es igual a nulo ahora si vamos a decirle voy a crear un objeto llamado category y category va a ser igual a new category y este category vamos a colocarle el company id y el company id de la categoría cual va a ser el company id va a ser igual al user punto category id o sea que significa eso que estamos de una vez mandándole la compañía en la vista entonces cuando mande la vista ya no la voy a mandar peladita la voy a mandar con que la voy a mandar con el objeto category y el objeto category tiene todos los campos en nulo menos el company id ahora si cuando me vengo aquí a la vista create va a ser el goto view ahí tengo mi vista create ahora ya no necesito colocarle el drawdown list de categorías de company entonces que hago con este simplemente lo voy a volar para la porra solamente voy a pedir que la descripción pero deben de tener en cuenta una cosa muy importante atributo que yo quite de aquí o sea yo le estoy mandando el category id no lo vamos a modificar en la vista sino que lo mandamos sin eso ese objeto se me pierde se me va a perder ese category id si no le colocamos el hidden for que es el hidden for esto no lo tiene el create pero si lo tiene digamos el edit hidden for es esta línea me toca decirle aquí en la vista de create se me perdió bueno se me perdió ya no la veo aquí en el category create vamos a ponerle esta validación cita mis señores vamos a hacer esta cosita que se llama un hidden for hidden for a que al objeto que estamos ocultando y que objeto estamos ocultando el company id si no le pongo este hidden for a company id cuando me haga el post me llega nulo me explico nosotros desde aquí desde el get se lo estamos mandando si no le pongo el hidden for cuando venga aquí el post como llega llega nulo entonces tengan en cuenta eso ahora aquí en el create cuando el ya vuelva recuerden que ya tengo que ya le puedo quitar esto este binding a mi me estorba entonces llega aquí dice si el modelo es válido adicione la categoría ahí está taran o no ahí está por defecto no vea nosotros le estamos diciendo cuando le decimos create que compañía agarramos agarramos la compañía del usuario logueado y se la ponemos allá no se la dejamos modificar en el create cuando el vuelva ya lo adicionamos y el objeto category ya se lo mandamos desde el get porque lo mando desde el get no lo puedo crear aquí algunos estarán pensando no pues para que lo mandas allá cargue la categoría cuando llegue aquí al post no puedo porque como la categoría es un campo obligatorio si no se la mando desde allá me queda el modelo no válido me da que no es válido el modelo vamos a probar a ver si es verdad tanta dicha claro no mira aquí en el no lo asignamos ah bueno pero aquí si hay un lío es porque le dije bar user tengo que quitarle este bar para que me agarre para que me agarre este de aquí si no me agarra el eso y este user él le gusta que lo epa él le gusta eso es un capricho ya del visual estudio pendejo eso no hay necesidad pero él lo obliga listo ahí está entonces él llega en el constructor lo inicializa si es nulo en el index listo si en el create ya valida lo de la compañía vamos a darle play al proyecto y verifiquemos a ver que pasa entonces él viene por aquí tarán tarararán ahí está estoy como alpina entonces si le digo file categories epa esto no esperate el método estático necesita un destino ¿sabe qué? vamos a hacer algo no me voy a complicar con este no me voy a complicar con este constructor que me va a enredar la vida después lo pruebo voy a más bien a esta cosita hagámoslo local en cada en las que hice tirar ahí de técnico y me me pasó cacho esto no lo voy a probar más bien dejémoslo así dejémosle eso al constructor acá listo ahora sí va de nuevo play al proyecto no dejo distanciarlo ahí pensé que se dejaba listo entonces vamos a ver qué pasa entonces nos logueamos nuevamente con alpina le digo categories y ahí está él solamente ve quesos y yogures le digo crear nueva no me pide el código de la compañía entonces vamos a crear entonces vamos a ver quesos y yogures qué más vende alpina en valet ¿cómo? arequipe ¿cómo coño se dice arequipe en inglés? pongámosle en español ¿qué le hace? arequipe listo ahí está create entonces vea que nos creó arequipe, quesos y yogures ¿sí o qué? ahora ¿qué pasa si ya me logueo con un usuario ¿quién era? Angelina vamos a loguearnos ahorita con Angelina Jolie entonces si me logueo aquí con Angelina si me logueo con la vieja Angie ellos de Adidas si le decimos file categories ya tenemos choose el no ve los arequipes si le digo create new vamos a crear ahora vamos a crear ahorita pantalonetas creo que es shorts corticos pero en esta la madre cosita aquí eso shorts así entonces vea que ella tiene las pantalones o sea ya estamos independientes